Bienvenidos al módulo de innovación y design thinking. Los temas a tratar serán la introducción a la innovación y la metodología del pensamiento de diseño. Hay muchas definiciones de innovación, pero quiero dejarles la de Tom Keely, que está considerado como un gurú de la innovación y la creatividad en el mundo. Personas creando valor mediante la implementación de nuevas ideas. Recuerden que es muy importante generar nuevas ideas o novedosas, pero también implementarlas. IDEO es una empresa de diseño reconocida en el mundo porque impulsa la innovación y la creatividad desde el diseño del pensamiento. Ellos han definido seis principios básicos que miden la innovación en una compañía y su proceso de adaptación. Estos principios básicos son el propósito, el cuidado, la experimentación, la colaboración, el empoderamiento y el refinamiento. Ellos afirman que las empresas que son creativas son más ágiles para resolver cualquier reto o problema. Existen muchas herramientas y muchas formas de abordar la innovación. Es importante tener en cuenta algunos consejos o reglas de oro que nos ayudarán a obtener mejores resultados. El primero es más ideas. A más ideas, más soluciones. Menos ideas, pobres soluciones. Desafía el status quo. No tengas miedo al riesgo y mucho menos a la incertidumbre. Ten un propósito claro. ¿Cuál es esa misión inspiradora que te va a ayudar a impulsar el resultado? La colaboración es muy importante. La sinergia entre los equipos de trabajo te ayudará a que tu solución sea la adecuada. Y por último, los líderes deben ayudar y deben maximizar el potencial de cada uno de los integrantes de su equipo. Después de hablar de innovación, de algunos consejos importantes a tener en cuenta para mejores resultados y generar proyectos innovadores que nos permitan soluciones creativas, introducimos el tema del design thinking o diseño del pensamiento. El design thinking tiene cinco etapas. La etapa de empatía, definición, ideación, prototipado y testeo. Cada fase la vamos a abordar en este módulo. Pero es importante que tengan en cuenta que esta metodología es utilizada por muchas compañías en el mundo para generar soluciones creativas. El design thinking es una disciplina que busca que coincidan las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertirse en valor para el cliente. Después de conocer la definición del design thinking y su propósito, es importante tener en cuenta algunos aspectos relevantes de cada una de sus fases. En la fase 1 de empatizar, existen técnicas para recopilar información del usuario. Recuerden que aquí comprendemos las necesidades de ese usuario, que está implicado en la solución que se va a desarrollar y también en la de su entorno. Una de estas técnicas es la observación encubierta. Aquí se observa a un usuario interactuando con un producto o un servicio sin que se sepa que está siendo evaluado. Otra es la inmersión cognitiva. Y esta es colocarse en el lugar del usuario y pasar personalmente por todos los pasos que disfruta ese usuario a través del producto o servicio. Y por último, tenemos una entrevista cualitativa. Es importante tener en cuenta el tipo de preguntas que se van a desarrollar dentro de esta entrevista. Preguntas para sacar información o levantar información relevante del usuario. Continuando con la fase 2 del Design Thinking, es importante reconocer herramientas que nos ayuden a analizar esta información que recopilamos en la fase anterior. En esta fase, lo que buscamos es analizar esa información para definir qué aporta valor que nos permita identificar realmente el problema a resolver. Dentro de las herramientas más utilizadas, tenemos el arquetipo de usuario-cliente, en donde clasificamos la información a través de lo que escucha, lo que ve, lo que piensa y siente, cuáles son sus motivaciones y frustraciones. Después de tener clara esta información, vamos a definir el reto. Para definir ese reto, es importante tener en cuenta cuáles son las necesidades más importantes de ese usuario y cuáles fueron los insights más relevantes durante la investigación. Recuerda que para definir el problema, siempre se define a través de la pregunta ¿Cómo podríamos...? Existen varios ejemplos de aplicación del Design Thinking en grandes compañías en el mundo. Hoy traemos el de Mattel con el relanzamiento del View Master. 75 años luego de su lanzamiento, el View Master ha sido reencarnado. Este nuevo aparato despertará ese sentido de maravilla que muchos vivimos, pero ahora en la era digital. El modelo rediseñado preserva las características clásicas del juguete original, como la palanca y la rueda, pero además ofrece una experiencia virtual mucho más inmersiva. El usuario descarga una aplicación, desliza su smartphone en el nuevo View Master y podrá ver una amplia variedad de imágenes en 360 grados. ¿Estás dispuesto a desafiar el status quo? Recuerda, la creatividad se aprende igual que un idioma. Es importante practicarla. Es como prender un instrumento. Si no lo usas, se olvida. Empatizar con el cliente es una etapa en el diseño del pensamiento fundamental para conocer y entender al usuario. Es determinante al momento de recopilar información a través de una inmersión profunda del cliente. Y por último, los insights son determinantes para definir el problema a resolver en el proceso del diseño del pensamiento. Es información de lo que normalmente a simple vista no se ve. Gracias por ver el video.